Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de cómo podemos desintoxicar nuestro cuerpo y así poder tener una buena salud. Pero para ello es importante que todos debemos de dormir bien. Ya que el sueño nos ayuda a tener una buena salud. Porque tener un sueño reparador es otro de los puntos importantes para poder gozar de buena salud. Mediante este proceso el cuerpo ejecuta distintos cambios que no realiza durante el día. Y nos proporciona energía para estar listos para el día siguiente. Por eso es importante que usted duerma bien. Pero también es importante que usted duerma sin ruidos. Para que usted pueda tener un sueño reparador. Y así el día siguiente usted tenga buena energía para iniciar su siguiente día laboral. Por eso es importante que usted conozca los trucos o lineamientos para tener una buena salud. Recordemos que nuestra salud depende de nosotros mismos. Si nosotros no cuidamos de nuestra salud, nadie lo hará por nosotros. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.